El año 2017 mi señora partió. Se la llevó una enfermedad complicada. ¿Qué puedo decir? Uno en el momento queda como bloqueado. El Parque del Recuerdo estuvo con nosotros desde el primer momento, incluso desde el servicio funerario. Y eso a mí me dio el tiempo y la tranquilidad para poder despedirme de ella. Al momento del velatorio ellos estuvieron siempre acompañándonos. Y de verdad, de verdad, se siente el apoyo porque estaba toda mi familia, mis amigos. Una despedida especial, como ella quería, llena de flores. En Parque del Recuerdo te ofrecemos un acompañamiento integral de despedida. Todo y en un lugar único. Parque del Recuerdo.